Te voy a hablar en un lenguaje suave para que me entiendas. Yo veía hoy a Ernesto Morales, el periodista de, si mal no recuerdo, de Bayamo, provincia de Granma. Y él decía que a los comunistas le habían cerrado sus páginas de Twitter, de Facebook, de Instagram. Y se estaba riendo, él tenía una alegría enorme. Ernesto Morales es un hombre muy pobre de espíritu. Martí decía, me parece que me matan un hijo cada vez que piden e impiden a un hombre del derecho de pensar. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero me dejaría matar por defender lo que tú dices, que es distinto. Entonces, yo he combatido toda mi vida contra la intolerancia de un régimen que no te permite ejercer tus derechos ni tus libertades, y entre ellas la libre expresión. Yo estoy en contra de que a los comunistas le censuren todas sus páginas. No, yo no estoy en contra del Granma, yo estoy en contra de lo que publican los comunistas en el Granma. Pero los comunistas tienen derecho a tener su Granma y a decir ahí lo que les dé la gana. Yo estoy en contra de que en Miami se le haga acto de repudio a los comunistas que defienden el castrismo. Yo me opongo a que comunistas que no encajan en la sociedad de Miami, estén en Miami defendiendo el comunismo, que es distinto. Porque en Miami están los hijos de los fusilados, de los desaparecidos, de los maltratados, de los censurados, de los despojados, y de cuanto hado el comunismo ha hecho con el pueblo de Cuba. Pero yo no me opongo a que las personas se manifiesten, siempre y cuando lo hagan pacíficamente. Yo tengo que saber cómo piensa Humberto López, para combatir el pensamiento de Humberto López. Es una batalla de ideas, lo único certero que dijo Fidel Castro en su vida. Trincheras de ideas, decía Martí, valen más que trincheras de piedra. Y la lucha por la libertad del pueblo de Cuba se va a ganar primero en el pensamiento ideológico y filosófico del pueblo de Cuba. Cuando la gente interiorice, cuando la gente comprenda cuáles son los derechos, los deberes, la libertad y lo que con ella entraña, entonces la gente se lanzará masivamente a la calle. Y hasta tanto el tabú mental no sea extirpado del pensamiento del pueblo de Cuba, esta lucha nunca llegará a ningún lugar. Yo estoy en contra del que lo censuren. No importa si ellos censuraron. A mí no me interesa lo que los comunistas hayan hecho. A mí no me importa que los comunistas hayan llevado al pelotón de fusilamiento a 10.000 personas, inocentes o culpables. A mí eso no me interesa. Yo nunca llevaré a ningún comunista a ningún pelotón de fusilamiento. Yo no soy un juez. Los políticos no somos jueces. Un diputado no es un juez. Un presidente no es un juez. Un cubano, por muy sentido que esté y por muy dolido, no es un juez. El único que tiene derecho a dictar sentencia con la ley en las manos, siempre y cuando no haya sido víctima de soborno y corrupción, es un juez y es el sistema judicial. Reconocer una república con derecho es entender que los poderes en el Estado tienen que estar separados. De lo contrario terminamos en lo que hemos vivido en 63 años, en esa maldita tiranía. El pueblo de Cuba no conoce sus derechos. Un miembro del Congreso no es un juez. Tú no eres nadie para condenar a nadie, ni para matar a nadie, ni para tomarte la justicia con tus manos. Porque si yo mañana me encuentro a un cubano que quiera matar a un comunista por lo que hizo, entonces yo mismo voy, lo cojo y lo llevo para que lo metan preso y lo juzguen. Por tomarse la ley y la justicia en sus manos sin estar capacitado y autorizado por la sociedad y por el pueblo de Cuba a ejercer la justicia. Eso es un problema de los jueces. Si un día cae la tiranía, tendrán que enfrentarse a un juicio, en igualdad de deberes y de derechos, con un defensor público o privado. No hacer lo que los comunistas han hecho con nosotros. Esto no es una carrera de ojo por ojo, ni diente por diente. Esto no es la charia islámica. No es la ley del talión. No, señor. No es quitar un régimen para poner otro. No es quitar una tiranía para poner otra tiranía. No es caerte a palo porque me caíste a palo. No es ser intolerante contigo porque tú en 63 años has sido intolerante con todos nosotros. No. No. Ese, me perdona Ernesto, pero usted es un hombre muy pobre de espíritu. Y ser culto es la única manera de ser libre. Si yo estoy a favor de que censuren a un comunista, entonces yo soy tal o más cual intolerante como ellos. Porque yo no lucho para ser intolerante. Yo lucho contra la intolerancia. Yo no lucho para ser abusador. Porque yo he sido abusado toda mi vida y yo lucho contra el abuso. Yo lucho para tener una patria donde todos quepamos. Donde todos tengamos voz. Donde todos seamos escuchados. Donde todos participemos de la vida política, social, económica, cultural, religiosa. De la nación. Donde las riquezas del país estén al alcance de todos. Y que nos la ganemos con esfuerzo, con trabajo y con dedicación. Por eso lucho yo. Yo no le tengo odio a Raúl Castro a pesar de todo el mal que me han hecho. Yo nunca voy a juzgar a Raúl Castro. Para eso están los tribunales que se instituirán en Cuba. Que tiene que ir preso, tiene que ir preso. Pero yo no soy juez para meterlo preso. Que tiene que pagar por sus crímenes, tiene que pagar por sus crímenes. Pero lo tiene que juzgar un juez que elija el sistema judicial del pueblo de Cuba. No es yo. Yo no soy juez. Yo soy el encapuchado nada más. Tenemos que aprender. Nos falta mucho por aprender. Somos tan o más cual intolerantes que los comunistas. Si quitamos el odio para poner odio, mejor nos quedamos con el odio que tenemos. Gracias por ver el video.